Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi deseo. Si no te has inscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que te notifique cada vez que yo voy a compartir un nuevo video. Y bueno amigos, hoy vamos a hacer spill the tea at Instagram. Les quiero enseñar las mascarillas coreanas y también les quiero mostrar otras cositas bien interesantes con todo el lujo de detalle. Así que quédate hasta el final y vamos a ver que sorpresas nos tiene este video. En esta cuarentena les quería decir que es lo que ustedes pueden usar para relajarse, calmarse después de un día bien largo de estar con los niños, con el esposo, después del trabajo, por qué no. Entonces yo te quiero recomendar que compres este té, se llama Stressless y tiene manzanilla, tiene lavanda y tiene canela. Te ayudan a desestresarte mejor. A mí en lo personal, yo tengo mucha ansiedad. Agarro mi tecito con agua caliente. Todo lo que está pasando, tomar té es algo súper. Y a mí esto en lo personal me ayuda mucho porque me relajo, me gusta usar azúcar. Así que yo uso esto. Es miel con limón y ayuda mucho si estás enfermo. Es un producto coreano. Bueno, más adelante se los quisiera mandar a hacer un sorteo. Tienen de muchos sabores. Yo agarré este porque a veces mi esposo se enfermaba o así. Agarras una cucharada, se la pones en el vaso y hasta para los niños está súper. Este yo sí sé que lo puedes encontrar en Walmart. Cuando yo estaba en Paso, yo vi en las tiendas que lo puedes encontrar. Y este te va a ayudar mucho. Así que te lo recomiendo. Vamos a hablar sobre las mascarillas. Y quiero comenzar con esta. Aunque ustedes no lo crean, aquí en Corea hay mascarillas para los chamorros, sí. Y claro, yo las voy a probar y les voy a decir si sirvieron o no. Es la primera vez que yo la uso. Y esta. Esta es una de mis favoritas. Los pies me ayudan mucho a dormirme, a relajarme. Y es esta mascarilla. De hecho tengo dos. Estos te las pones en la noche. Cuando te las pones, algo, un dato bien curioso. El parche se ve así como en la foto. Y cuando te lo quitas, se ve así. Pero sí se ve poquito raro y cuando te lo quitas. Y de hecho voy a subir un video. Este video te voy a enseñar para que tú tengas la experiencia junto conmigo. Como es que esta mascarilla quita todas las toxinas, te relaja, te quita toda la ansiedad. Súper recomendada, de veras. Bueno, tal vez ustedes se preguntarán cómo era mi cutis. Mi cutis fue muy bonito. Era seco, no tenía ninguna espinilla. Y ahorita pues claro que no se me ven unas marquitas las cuales ahorita no vamos a hablar de ello. Pero cuando yo llegué aquí a Corea, aquí es húmedo. Y mi cara se me puso con muchos granos. No eran espinillas, eran granotes. Yo la verdad nunca había sabido qué era tener acné. Hasta que yo me vine aquí. Y mi cara es piel seca. Con médicos aquí en Corea. Y ellos me dieron tratamiento. Y no se me quitaba. Y yo me frustraba mucho porque yo siempre había tenido mi cara limpia. Y no importaba que comiera porque comía bien saludable. Y también no me maquillaba. Y entonces me hablaron estas mascarillas. Y a mí una de las que me ayudó mucho. Esta mascarilla de aloe vera. Por la razón de que tiene sustancias bien padres. Y también esta de aguacate. Yo trate de todo chicos. Trate de todo. Y las que más me ayudaron fueron estas. Son las favoritas. Esta mascarilla me gusta mucho levantarme. Y ponerme en las mañanas. Esta tiene miel de abeja. Me deja mi cara bien suavecita. Me encanta cada mañana que me levanto. Me lavo mi cara. Con mi jabón neutro. Y luego me pongo esta mascarilla. Y luego para cuando me gusta que se me abran los poros. Esta me ayuda porque me exfolia. Y después de eso también me deja la cara como bebé. Me la humecta. Y aparte tiene PH. Tiene aceite de oliva. Y esta mascarilla en especial. La deja así como si trajeras una piedra. La exfolia. Y como te hidrata la cara. Y un 8. Todas estas mascarillas que yo les he mostrado. A mí en lo especial. Me gustan mucho. Me gusta tratar cosas diferentes. Y así. Pero si me irrita la cara. Que no he tenido esa experiencia todavía. Obviamente las voy a parar de usar. Pero también les quería enseñar los parches coreanos. Yo estos ya me los acabé. Pero. Es como si fuera un calentón. Yo los uso. Porque a mí me dan muchos cólicos. Entonces. Me ayuda mucho. Me relaja. Y me deja bien calentito. Con mi vientre. Muchos dicen que. Esto te puede ayudar. A quitar los cólicos. Y de hecho. Este paquete. Lo usé cuando vine. De Estados Unidos a Corea. Y traía unos cólicos terribles. Se les quiero enseñar. Estas son toallas femeninas. Y a mí me habían llamado la atención. Nunca en mi vida había visto. Pellas sanitarias. Trajeran calentón incluido. Ya las usé. Estas las puedes usar. Cuando vas a esquiar. Que está haciendo mucho frío. En un lugar que está haciendo mucho frío. Porque es como si trajeras un calentón en tu calzón. Lo voy a abrir. Para que ustedes vean. Vienen. En estos paquetitos. Y obviamente. Tienen varias. Quiero mostrar. Como nunca había visto algo así. Yo dije. Las voy a tratar. Y no sé. A ver qué pasa. Esa es la toalla. Son toallas sanitarias coreanas. Bien recomendadas. Bien cómodas. Tienes el paquetito. Se lo vamos a poner allí. Y luego ya te lo pones en tu calzón. Está calientita. De veras. Súper calientita. ¿Por qué les estoy diciendo acerca de estas toallas femeninas? Es porque a mí se me hizo súper impresionante. Aparte de que tiene manzanilla. Y quita los olores. La verdad las usé en el aeropuerto. Fue donde comprar estas. Y ahí fue donde agarré estas mascaritas. Para enseñárselas a ustedes. Y esta en especial yo la quería usar contigo. Porque esta dice que te quita las arrugas. Te quita las bolsitas. Y la verdad es que cuando yo vine de viaje. O así. O me desvelo. O cosas así. Yo decía. ¿Qué es lo que tengo que usar? Entonces. Compré esta. Y yo la quiero usar. De hecho vimos en YouTube. Si funciona o no. Dice que está súper buena. Y quiero ver el cambio. Voy a desmaquillar. Y desmaquillar. Tengo así como que unas pequeñas bolsitas. Y vemos la diferencia. Entonces pues vamos a ver si funciona. Voy a enseñarles. Todas las mascarillas coreanas. Obviamente que hay un montonal. Y poco a poco voy a ir a comprando mucho más. Cuando ya todo esto se termine. Y así poder experimentar cosas nuevas. En nuestra cara. Y ver si funcionan. Y entonces yo compré estos productos. La tienda se llama Olive Jam. Esa es la tienda donde yo la compré. Vamos a ver qué fue lo que me dieron de regalo. Me regalaron la muestra de esta cremita. Esta rosita. Y unas toallitas para desmaquillar. Ten en mente que todas estas cositas que yo aquí tengo. Voy a hacer un sorteo y te las voy a mandar. Y bueno chicos. Miren con esto yo me desmaquillo. Honey and BB. Y Zundiavena. Unas. Unas culitas. Bueno pues a desmaquillar. Literalmente estoy usando. Más que nada estoy usando la de aloe. Miren si se fijan. Aquí me dejó la cicatriz. Aquí era donde también me había dejado la cicatriz. De la acné que tenía. Bueno como si se fijan. Me quité el maquillaje de aquí para acá. Más que nada en este contorno donde vamos a usar este lifting. Vienen dos. Yo les voy a mandar uno. Ay you're being cute. Tiene que durar 30 minutos. Así que ahorita ponemos la alarma. Voy a ponerlos este. Ay se siente bien rico. Y listo. Nomás déjenme me cambio porque. Ok chicos. Y luego mientras. Usar estos en mis pantorrillas. ¿Son mis pantorrillas de chamorras? Bueno no sé. Anyways. Solo me las voy a poner. Y luego. Ahorita en la noche. Me voy a poner esto. A ver que tal funciona. Y me voy a poner estas. Y vamos a ver. Y bueno chicos. Ya me las voy a poner. Y son estos seis parches que vienen. Y bueno chicos. La verdad. Es que yo pensé que nada más. Iba a venir un solo parche. Como venía aquí en la foto. Y se tiene que dejar 20 minutos. Pero no. La verdad. Es que tienen dos tipos de mascarillas. Como pueden ver. El que yo me puse fue este. Que es en el chamorro. Aquí. Y aquí. Y luego. Hay otro tipo de mascarilla. Que es para. Que es para el cuello. La mano. Y. El hombro. Está súper. Y la verdad. Cuando te los pones. Se siente bien rico. Huele a talco. Así como mentolado. Se siente bien refrescante. Ahorita la verdad. Que estoy pasando. Esla súper bien. Cuando te pones este. Está así como que. Tiene. Como la baba de caracol. Así. Y se siente bien refrescante. Y. Esto se siente súper. La verdad. Yo pienso que después de. Un workout. Después de ir al gimnasio. Después de una rutina súper pesada. Tomar un baño. Y ponerte esto. Y. Esto. Sería súper. Y ahorita les digo. Qué es lo que va a pasar con esto. Y. Estas mascarillas. Esta es como para la tarde. Y esta es para la noche. Yo pienso que. Siempre usaba la de la noche. Y se van a sorprender. Cuando vean. Como les digo. Este es el parche. Y va a quedar así. Donde te quita todas las toxinas. O sea. Si tienes. Como te digo. La ansiedad. No puedes dormir. Te ayuda mucho. Te relaja. Tiene muchas sustancias. Tiene. Lavanda. Entre otras cosas. Entonces. Esto está súper. Y bueno. Pues aprovechando. Les voy a enseñar. Los tres productos. Con los cuales. Yo. Me lavo mi cara. Y. Esto es. Jabón. Neutro. Esto yo lo compré. En Juárez. En el Esmar. Y. Cuando me lavo mi cara. También. Me estoy exprimiendo. Mi cara con esto. Entonces. Me he hecho. Este jabón. Y me estoy quitando. El desmaquillaje. Imagínense. Me estoy desmaquillando. Y luego. Después. Me seco la cara. Y uso. Esta crema. Que tiene. Aloe vera. Y pepino. También la compré. En el Esmar. Y. Está súper barata. Creo que costaba. Como. 12. O sea. De 20 pesos. No pasa. No pasa de un dólar. La verdad. Y. Se las recomiendo. Me humecta la cara. Como les digo. Mi cara es súper seca. El usar. Estos tres productos. Me han ayudado muchísimo. Junto con las mascarillas. Yo la verdad. Antes que no era fan. De nada de mascarillas. Ni nada. De ponerme productos. Más que. Siempre he usado este. Jabón. Y siempre me he lavado la cara. Pero nunca mascarillas. Nada. Eso no fue hasta que vine aquí a Corea. Porque realmente lo necesitaba. Y bueno. Ya me los voy a quitar. Y vamos a ver. Si funcionó. Bueno chicos. Ahora me voy a poner. Esta mascarilla en mis pies. Y vamos a ver. Que es lo que pasa. Ya las abrí. Y vienen estos paquetitos. Huelen. Huelen bien rico. Huelen a lavanda. Y bueno chicos. Una vez. Ya sacado. Este sobrecito. Lo vas a poner. Aquí. Luego te lo vas a poner. En tu pie. Así. Y ahora nos vamos a esperar. Para ver. Que es lo que hace. Bueno chicos. Y estos son los parches. Y así quedaron. Cuando me los quité. Súper raro. A veces queda verde. No sé que es lo que quita. Pero así queda. Amigos. Este es el final de este video. Espero que te haya gustado. Cada uno de los tips que te di. También. Lo del té. Lo de las mascarillas. No se te olvide compartir. Este video. Para que tú puedas. Estar en el sorteo. Mascarillas. El paso está súper sencillo. Lo único que tienes que hacer. Es compartir este video. Darle like. Y que hagas. Que otras personas se suscriban. Pero principalmente. Que compartan este video. Nos vemos. Añeseo. Y hasta luego.